Cuando me miran tus ojos Mi alma se desvanece Perdido con tu boquita Y tu cintura sensual Yo quisiera que estuvieras Juntito a mi para siempre Ay amor si tu me dejas Se que me vas a matar Cuando me miran tus ojos Mi corazón se estremece Y sueño con tu carita De niñita enamorada Cuando me besan tus labios Mi alma se desvanece Perdido con tu boquita Y tu cintura sensual Yo quisiera que estuvieras Juntito a mi para siempre Ay amor si tu me dejas Se que me vas a matar Mírame que son tus ojos Lo que dan vida a mi corazón Bésame que son tus labios Lo que me hacen morir de amor Mírame que son tus ojos Lo que dan vida a mi corazón Bésame que son tus labios Lo que me hacen morir de amor Mírame que son tus ojos Lo que dan vida a mi corazón Mírame que son tus labios Lo que me hacen morir de amor Mírame que son tus labios Mírame que son tus labios Lo que dan vida a mi corazón Bésame que son tus labios Mírame que son tus labios